Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerzas alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que soy. Te doy pan, que eres sal, de nada, nunca te voy a dar. Lo que me pides. Te doy Dios, que eres más, es que nunca comprenderás. Esas fotos que van a mí, solo el bien no te harán sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Vamos por todo, ¿eh? Esas fotos que van a mí, solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Sé que tu corazón diría que sí. Chao, gente, buenas noches.